Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros. Concluye esta conferencia de prensa de economía, de la cual se desprende que con el programa crédito de apoyo 10 mil, se otorganan 300 mil créditos de 10 mil pesos a los trabajadores que lo soliciten. Así lo informó Alberto Ortiz Bolaños, quien es director general de Fonacot, y destacó que las reglas de operación serán similares a las del crédito solidario. También se comentó que en este mismo crédito apoyo 10 mil se otorgará por persona y se pagarán 33 cuotas mensuales de 360 pesos. Los tres primeros meses no se cobrará ninguna cuota. Esto lo explicó Alberto Ortiz Bolaños, quien es director general de Fonacot. Y por su parte, Omar Mejía, quien es subsecretario de la Federación, explicó de qué manera se debe de utilizar la plataforma CODI, la cual fue desarrollada por Banxico y es para realizar transferencias y cobros de forma gratuita. Así que esta es la información. Muchas gracias, amigos de Notimex TV, por estar con nosotros. Ahora quédese, por favor, a la conferencia de salud con el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatelli. Gracias. Gracias.